Quick La Live Presenta Bueno amigos, muy buenos días, ya estamos con ustedes aquí en la Primavera Veracruz en donde pues ahí está ya el equipo del Deportivo La Primavera enfrentándose a novedades Alex de Fortín de la Flora de Veracruz nos estamos viendo allá a media cancha se está disputando el esférico ahí están los muchachos de novedades Alex de luciendo a la distancia con su número 2, Juanito Galvez allá están con este esférico el balón se pelea ahí en la cancha en donde el equipo del Deportivo La Primavera está luchando, estamos arrancando prácticamente este partido de fútbol véngase usted a la Primavera porque esto estará interesante en este partido le doy los buenos días a mi compañero y amigo de transmisión con el señor Izata, Izatza Delgado Rosas, Izata, buenos días buenos días señores y señores, aquí tengo mi micro don Ernesto estamos viendo un partido ahorita en donde se está jugando el todo por el todo y aunque es una liga de veteranos que así tengo entendido don Ernesto cuando en este momento pues están llegando allá en la cancha ya llegó el portero esta pelota fácilmente entiende que el portero Marco Polo Fragano uno de esos grandes porteros del equipo de novedades Alex que está ya defendiendo la portería con su casaca en color rojo ahí lo tenemos en la portería del lado norte en donde se encuentra en estos momentos Izat cuando el árbitro marcó ya falta don Ernesto y están sacando rápidamente para llegar al cabo acá el equipo de la primavera están lanzando ahí un rebotes y rebotes la está sosteniendo a media cancha le está marcando el equipo de Fortín y es que es un poquito difícil el disparo parecía que caía en la primera notación del equipo de novedades Alex sin embargo la defensa y el portero actuaron a las mil maravillas ahí está la defensa y el portero haciendo todo para que no caiga el gol por parte del equipo de la primavera don Ernesto mire cuando está el número 20 la está jalando lo lleva y ahí está disparando pero ahí sin querer la está parando este jugador defensivo sí efectivamente el portero Marcos Jiménez de verdad que hizo un atajadón ahorita ya al disparo del equipo deportivo Alex de Fortín de las Flores Veracruz vaya pues el saludo para todos nuestros grandes amigos allá en Fortín de las Flores Veracruz por cierto en el municipio de Cuitlac ya tenemos fútbol profesional ahí está la falta que está marcando el árbitro don Ernesto y esto puede ser una jugada buena para el equipo de la primavera sí efectivamente a tres cuartos de cancha aproximadamente se está marcando la está marcando el árbitro y mire que también se tuvo que cambiar la camisa hubo un relajo ahí al principio que a veces no entendemos que es lo que pasa pero el equipo visitante exigió que se cambiaran la playera y tuvieron que hacerlo, tuvieron que hacerlo allá en el terreno de las emociones porque pues de verdad no quedaba de otra y se va a colgar este tiro amigo Isat pero que sí cuando está tirando vamos a ver que cae ahí y vaya de bota vaya pronto estuvo también y ahora viene el contragolpe nada está ahí el portero Marcos Jiménez Marquitos haciendo allá alarde de su elasticidad y tomando este esférico allá va el disparo no sé qué tiró pero se tiró se tiró ahí al marco saque de portería ya viene ahorita el portero la hace la fácil la está llevando ahí el mediocampista se la regresa fíjate que ahí la tomó rápidamente Daniel el Pollo Domínguez ahí está ya lo encerraron ahí a ver si sale y fíjate que sí salió y aquí están muy cerca de nosotros en estos momentos vaya que es una emoción el árbitro está marcando esférico a favor del equipo de novedades Alex ahí con su número 6 Valdi bueno pues ahí está haciendo esta gran jugada se mete dentro del área va a haber un disparo vamos a ver señores y señores no nada no se decide ahí está que estos momentos vaya emoción que estamos viviendo disparo nada vaya que este portero Marcos Jiménez está haciendo maravillas allá en la portería de su equipo en donde está salvando prácticamente al equipo de deportivo la primavera de que novedades Alex le arregle el primer el primer timbrazo vaya que momentos momentos que están muy difíciles para el deportivo de la primavera en donde ya el equipo de novedades Alex está mostrando todo todo su poderío bueno pues ahorita en estos momentos parece que ahí se estaba lesionado muchas gracias aquí a los peques aficionados que vienen apoyando al equipo de novedades Alex de Fortín de las Flores Veracruz saludos para toda la gente bonita allá en Fortín de las Flores Veracruz saludamos con mucho cariño al señor Alberto muchas gracias Alberto y en Fortín de las Flores gracias por estar en sintonía de la página de Cuitlalaya y Canal 56 Televisión de Cuitlalaya estamos transmitiendo en vivo desde la primavera de Veracruz este juego de veteranos de la liga cordobesa en donde las emociones están a flor a flor de piel Isada claro que sí don Ernesto cuando la pelota ya salió ya la está sacando este portero de Marco y la lleva el número 4 ya lleva rebasando media cancha la está regresando y mire Ana Fácil se la regresa vamos a ver que cae ahí le está salvando el portero y parecía y ahí sale otra vez acá viste que están como que el duelo de porteros entre el tremendo Marco Polo y el tremendo Marcos Jiménez están pues haciendo lo propio para cada quien para su equipo y vaya que es un momento emotivo que estamos viviendo aquí en el fútbol de la liga cordobesa ahí usted escucha los gritos de apoyo del deportivo novedades Alex de Fortín ahí está vaya que ahí está la falta don Ernesto al número 6 lo están bajando al número 6 del equipo de novedades Alex ahí sí fue una entrada bastante fuerte pero el árbitro pues se quedó quieto prácticamente la considera no muy fuerte él la considera normal hasta cierto punto el árbitro el señor Misaele Rosas Méndez es el árbitro central en este partido y el que está dirigiendo las acciones allá hace sonar la Oscarera y bueno pues Karina y ahí sigue vea usted esto en estos momentos allá hay un duelo de poder entre las defensas tanto del equipo de novedades Alex como del equipo deportivo de la primavera en donde pues están luchando en grande amigo Isaac ahí la estás entrando vamos a ver que hace el jugador que el número de la primavera y allá vamos a ver qué pasa allá porque el portero se luce fácil para el portero en esa jugada si es un portero ya con experiencia déjame decirte cuando está robando el equipo de la primavera donde Ernesto otra vez efectivamente ya con el número 4 Guillermo Robles de Monteras y el tenero de Monteras y fíjate que hace unos momentitos nos decía vengo con toda la actitud y voy a tratar de hacer lo mejor para mi equipo para que caiga ya hasta el primer triunfo de este equipo así es que pues ahí está luchando ya el equipo de deportivo de la primavera tratando de anotar su primer gol ahí la va a despejar de hecho hasta más de media cancha tres cuartos de cancha y ahí este número 6 del equipo de novedades Alex de verdad que ha sido una pesadilla ahí están vaya que hasta ahorita fíjate y el resumen estamos viendo un juego hasta cierto punto limpio balón que se va fuera de la cancha y un momento oportuno para agradecer a toda la directiva del club de fútbol del deportivo de la primavera muchas gracias por toda su atención al señor al señor Peña al señor Peña muchas gracias también por todo su apoyo para que podamos estar aquí con todos ustedes aquí se está jugando muy cerquita de nosotros y vaya que se está metiendo ya allá va por el lado derecho vamos a ver el disparo por ahí no nada el árbitro falta falta el árbitro marcó falta y parece que ya trae un pique ah no lo confundí ese es el número 20 pensé que era el número 6 el que le había cometido la falta y es que fíjate Isaac que tenemos el problema en estos momentos de que como se cambiaron playeras no trae números y si acaso 4 o 5 jugadores traen números los demás no traen entonces es bastante difícil este es el número 20 que al parecer pegaron ahí lo bajó lo tuvo que bajar don Ernesto y ahí es donde está ya la falta si lo están checando para ver si no tiene una lesión que no lo bueno que le permita seguir jugando si y es que si fue la falta se vio aparatosa se vio aparatosa entonces ahí en resumidas cuentas ya ya parece que el número 20 ahí se va incorporando lentamente las asistencias se metieron rápidamente porque el árbitro lo permitió y bueno pues ahí estaban checando este jugador Castorito también ha sido una bujía dentro del equipo de novedades Alex los dos equipos han tenido don Ernesto de ida y vuelta oportunidades de gol ya se han dado ya en el travesaño ya hace un disparo por ahí una pelota que ya rebotó del travesaño exactamente por parte del deporte de la primavera que estuvo a punto de abrir el marcador ahí está atacando ya el equipo de novedades Alex ahorita la lleva el equipo de la primavera don Ernesto la está recobrando el número 4 la tiene el número 11 este jugador la va a centrar se pasa un poco pero no importa porque ya sale el otro jugador con el número 15 si pedimos disculpas porque de verdad está fuera de nuestro alcance el que se cambia de playera ya que el equipo de casa tenía su uniforme completo y ya teníamos los números pero de cierta manera pues ya se cambió hubo el cambio de último último momento así que una disculpa así que tendremos que estar diciendo nada más de los números que alcancemos a ver y de los jugadores que más o menos estamos aquí ahorita viendo jugar hay algunos que conocemos pues es un poquito más fácil para nosotros pero si definitivamente estamos viendo a la distancia que pues la mayoría no aportan ahí en la casaca su número y si es un tanto decide pero vamos a tratar de llevarles a ustedes las incidencias lo mejor posible en este partido de fútbol la está recobrando el número 11 pero se emociona además y la está mandando fuera oye la mandó rumbo hasta Cuitláhuac imagínense nada más que riflazo ahí ahí ya está listo muy cerca del portero Marco Marco Polo ahí checando y la pelota va abandonando la portería imagínate debemos decir que el campo si está un poco más chico y este llevamos aquí unos 11 minutos de partido ya minuto 11 del primer tiempo entre deportivo la primavera y novedades Alex de Fortín de la Flora de Veracruz por cierto Fortín de la Flora es un lugar muy bonito pintoresco fresco sí sobre todo sí cierto acá donde estamos nosotros calorcita pero de la buena no sí y es que tus últimos días la está robando el equipo de Fortín de Ernesto ya la está recuperando vamos a ver qué hace el equipo la está regresando para atrás con su central vamos a ver vamos a ver si lo aprovecha ahí los no por poquito por poquito y estaba la primera notación del equipo de novedades Alex de Fortín de las Flores de verdad pues vaya que ha atacado el equipo se ve bastante bien y el portero de la primavera muy bien don Ernesto y el portero Marcos Jiménez ya la está reventando el equipo de Fortín hasta allá la pelota abandona el terreno hasta los mediocampistas y va a ser balón para el equipo de novedades Alex los atacantes del equipo de Fortín vienen muy bien no si enseguida se nota y es que déjame decirte que es un equipo que ha tenido experiencia dentro de la liga cordobesa ahí a la vuelta la quiso ser en grande y le salió mucho real y fíjate increíble el balón no sale el balón se queda y bueno ahora si abandona por la lateral este balón pero mejor lejos de casa que adentro ahí en la casa y es balón para el equipo de novedades Alex lo que quiso hacer el portero es hacerse de las pedrazas que le están dando en la portería y es que en verdad ahí vamos a ver el portero una vez más sale Marcos pues a ser veteranos los gananeros están jugando muy bien no si efectivamente no le están pidiendo nada en la categoría en una categoría muy fuerte por cierto y en donde pues los equipos de verdad luchan con todo y ahí lo estamos viendo en el novedades Alex que de verdad un buen trabuco y están demostrando el porqué ya tienen esa experiencia esa veteranía y ahí lo están demostrando en el terreno y lo hemos estado viendo ya han estado en tres ocasiones a punto de dar el primer gol pero la suerte ha apoyado al equipo del deportivo de la primavera y el gol todavía no ha caído pues no ha caído porque los porteros han estado muy bien ahí la recupera el número cuatro ya está arrebasando media cancha ahí la está manteniendo todavía el equipo de la primavera la está recuperando el equipo de Fortín y ya se la está mandando a su delantero vamos a ver qué hace el delantero con el número ocho la quiere centrar para su jugador del número seis la está recuperando el equipo de Fortín y vamos a ver si ahí cae el gol no los defensas los defensas de la primavera don Ernesto cuando ya la están reventando fácil para el portero y si fíjate que con todo estamos luchando ahí por cierto déjame mandar un saludo el director técnico del deportivo limoneros de Cuitlagua de la primera división profesional allá en Cuitlagua el profesor Iván en Yacatú que es el director técnico del equipo de fútbol allá en Cuitlagua bueno ahí le estaba le estaba queriendo que le marcaran falta porque lo estaba reteniendo cuando el portero mire se está aventando este jugador Marcos Marcos aquí le estará rezando pero es que ya le ha llovido la metralla por todos lados tanto de izquierda a derecha en fin cuando le dio el equipo la acaba de perder el equipo de la primavera fíjate que estoy notando algo como que la están perdiendo dentro del terreno en donde no deben de perder esos balones y el equipo de novedades Alex pues haciendo bien su trabajo ¿no? la están marcando hoy el árbitro porque si es una falta ya se está cayendo el otro jugador don Ernesto sí efectivamente este amigo Isaac fue un tapón ahí una falta que se dio sí ahí estamos viendo pero eso es la intensidad del partido que se está viviendo porque en este partido don Ernesto pues nadie quiere perder nada y como es una liga nueva cada quien quiere demostrar y se está jugando como si por los tres puntos me imagino sí efectivamente amigo Isaac y déjame decirte que novedades Alex este equipo viene bien conjuntado desde la portería tanto en los centrales los delanteros los laterales sobre todo están atacando bastante bien y ahí sale el portero sale a mano y la captura rápidamente porque como que se cruzaba ahí con su defensa pero no afortunadamente todo está en orden y seguimos allá a tres cuartos de cancha amigo Isaac claro que sí don Ernesto ya la está recuperando ahí la hace fácil la regresa la está llevando el equipo de la primavera se la quieren robar vamos a ver si la quiere hacer individual y ese es el error porque la recupera el equipo de Fortino Ernesto y ya le sale una bueno pues ahí ya la recupera el equipo de la primavera don Ernesto ahí está el defensa elevándola sí efectivamente y acá pero fíjate que rápidamente se repliega mucho el equipo de novedades Alex y eso le está dando hasta ahorita frutos porque están atacando bastante ahora están muy cerca de la portería allá va el centro vamos a ver cerca la bala por un poquito el tiro de esquina que se está llevando ahí el equipo pero lo está haciendo bien le digo el equipo de Fortino se le nota más más juego pero sí efectivamente vamos a ver también se debe que ya vienen jugando más sí vienen más compactados no vamos a ver qué pasa con el deportivo de la primavera ahorita el equipo de la primavera bajó ahorita su rendimiento porque ya llegaba la portería y ahorita ya ha dejado de llegar ahorita está atacando más el equipo el equipo de Fortín novedades ahí estamos en estos momentos un cabezazo no nada el portero Marcos Jiménez rápidamente toma el esférico y ahí ya se está jugando a tres cuartos de cancha cuando el equipo del deportivo la primavera se lleva nuestro balón ahí se resbala otra falta amigo Isaac ya van ya van varias faltas que le está cometiendo el equipo de Fortín el equipo de la primavera y es ahí donde se está quejando ya le de hecho el técnico ya está mandando decir que qué está pasando porque hay muchas faltas sí no efectivamente es un juego muy ríspido en estos momentos estamos viendo que sí pero igual me imagino lo agradezco como anoche brisó lluvió el campo está más rápido y eso se debe que se pueden resbalar más los jugadores y cometer este tipo de faltas sí porque a la distancia del campo se ve en buenas condiciones sí pero sí lo que dijiste atinadamente ha llovido ha llovido bastante ha llovido bastante sin embargo el campo está por ahí ahí entran las asistencias rápidamente y vamos a ver qué es lo que pasa allá porque de verdad sí fue una falta bastante fuerte y ya de estas ha habido varias ahí en señor Isaac claro que sí don Ernesto ahí pues desafortunadamente en esa jugada quiso ser un recorte pues el jugador lo termina tumbando cuando vemos que es el jugador número 4 pues aquí tenemos Guillermo Guillermo Robles Guillermo Robles vamos a ver si es un número pues es Guillermo Guillermo Robles ojalá se recupere rápidamente que ya lo estamos viendo porque ya cuando se paran y dan unos pasitos eso quiere decir que están en perfectas condiciones no señalizar eso sí así que amantes del fútbol vengase rápidamente aquí en la primavera de Veracruz porque aquí están las emociones del fútbol cuando el jugador lo está despejando tiro de esquina le está marcando ahí las entraron y fíjense que ahí el que trae la camisa de Cruz Azul pues fue el que sacó la pelota por la altura tienes toda la razón amigo Isada aquí estamos viendo ya a la distancia que se va a cobrar este el tiro de esquina don Ernesto es un tiro de esquina sí sí efectivamente es que estaban los medios este desconcentrados porque el balón inclusive estaba del otro extremo casi casi la mayor parte está jugando en la parte de de donde está el equipo de la primavera y ya estamos viendo ya parte de la banca que allá se encuentra ya calentando por cualquier cosa sí allá está ya cuando están centrando con Ernesto nada la está recuperando el equipo de la primavera la va a volver a centrar me parece sí efectivamente la se trae cerca eso fue lo malo porque no tenía ningún jugador ahí que pudiera rematar y ahora ya la está recuperando el equipo de Fortín y la va a centrar vamos a ver qué hace el equipo bueno la la defensa del equipo de la primavera vaya que se ha aportado a la altura ya esa cosa pelota que iba muy peligrosamente el equipo una vez más un nuevo centro y bueno pues ahí el equipo de novedades Alex tratando de hacerle daño al equipo del deportivo de la primavera fácil para el portero ya ahí la está recuperando el portero la está despejando pero la vuelve a recuperar el equipo de Fortín don Ernesto sí y la verdad que ya lo dije hace unos momentos pero el equipo de novedades Alex es un equipo bien conjuntado ahí está ya dentro del área va ahí hay una falta que está marcando el árbitro central el señor Misael el Rosas Mendes cuando ya lo están despejando ya rápidamente algo no le gustó al árbitro vamos a ver qué dice creo que se cae un jugador que se está acalambrando don Ernesto y es que si ya te dice que apenas empezó el partido pero fíjate déjame decirte algo también esto se debe prácticamente antes de entrar al juego no calientan como debe de ser y qué sucede adentro del terreno empiezan a forzar los músculos y es cuando vienen los famosos calambres creo que si antes tuvieran un buen calentamiento no pasaría esto pues yo digo que fue calambre no sé que haya sido un golpe en el estómago o algo como todo se puede esto puede ser posible fíjate que a la distancia más bien me tengo que decir que es un calambre llevamos 22 minutos de partido porque es que ha habido muchas emociones ha habido muchas emociones y creo que ahí está la clave de todo cuando la está despejando el defensa ahí la está recuperando el equipo y bueno pues ahí le siguen jugando el equipo el equipo de la primavera la está regresando ahí un saque lateral algo medio chusco mi guisa está muy cerquita de la carretera central y de verdad vemos cuando pasan todo tipo de automóviles trailers autobuses de pasaje en fin y bueno pues ahí esto es una atracción extra aquí del equipo del deportivo la primavera claro que sí don Ernesto tenemos también el reter al pero bueno el señor Peña que nos apoyó ahí estaba la saca la defensa de la primavera y mire Solimán este delantero la pelota abandona hizo todo el esfuerzo pero no llegó saludos amigos de Fuitláguara amigos de Yanga amigos de Carrillo Puerto amigos de Fortín Fortín de las Flores vaya pues nuestro saludo para todos ustedes gracias por estar acompañando ya estamos en el primer tiempo y vaya que el tiempo se ha ido volando prácticamente en este sensacional partido de fútbol allá está centrando vamos a ver está fallando prácticamente abanicó ahí la tiene muy cerca despeja la defensa como puede ahora sí le va a recuperar el número 11 pero rápidamente le cae el defensa vamos a ver si es tiro de esquina sí, tiro de esquina a favor del equipo del Deportivo La Primavera amigo Isaac el Deportivo La Primavera que estaba ya recuperando terreno Don Ernesto sí, efectivamente allá van ya con el número 11 con el número jugando en la parte donde está el tremendo Pueblo Domínguez estará haciendo ya el saque ahí está el portero vaya que se luce Marco Polo allá en la portería del equipo de la verdad de Sales luce ahí y vaya que este portero tiene clase se nota ya que está resguardando esta portería y el equipo de La Primavera sigue haciendo hasta lo imposible el balón abandona el terreno momento propicio para invitarlos para que se vengan a este gran partido estamos en el tiempo todavía como cuando tienes todo a tu favor y tiras este balón sin rumbo y sin ahora sí como la canción sin rumbo fijo sin rumbo fijo sin nada ahí la defensa de La Primavera recuperando la pelota ahí está marcando una falta a favor del equipo de La Primavera más para atrás ahí está con número 4 Guillermo Guillermo Robles hace este despeje ya está mete el balón el portero una vez más Marco Polo Ernesto es que hay dos números cuatro sí mira ese es el problema que te comentaba hace unos momentos parece que ahí va a caer no el portero vaya vaya portero Marcos Jiménez y es que lo han bombardeado amigo Isaac claro que sí pareciera que es cuestión de tiempo nada más ya quiere caer el señor gol pero el invitado todavía no llega aquí en el campo deportivo de La Primavera Veracruz municipio de Cuitlaguara cuando le estaba despejando el jugador de La Primavera y le está recuperando ahorita el Fortín sí fiesta que en estos momentos ha sido un juego parejo con ligera ligera eh poderío ligero poderío del equipo de novedades Alex que hemos estado viendo que de verdad están actiendo las cosas bastante sus jugadores de novedades Alex don Ernesto del Fortín ahí está le están cometiendo falta no la marca no el árbitro no la marcó fíjate y sí parecía que era una falta sin embargo el árbitro dice no nada juegue juegue esto es para hombres esto es para hombres efectivamente así es que ahí está ya este balón que abandona va a ser una pelota sin robo y ahí Marcos Jiménez estará el encargado de despejar vamos a ver no la despeja su defensa su defensa efectivamente Juan Juan Galvez perfecto pues ahí está ya y sí lo que decías no hay números repetidos ahorita pero es lo que me extraña más adelante trataré de tomar la impresión de el director técnico del equipo de Deportivo de la Primavera ¿por qué se quitaron sus playeras? ¿pero qué pasó? algo tienen que explicarnos ahí acuérdense que a pesar de que es un son este amateur equipos de categoría A, B, C o lo que sea a veces los jugadores no llegan a tener más uniformes y esto no se debe a ellos sino a los patrocinadores que no han tenido y eso mismo hace que no tengan los uniformes bueno posteriormente el equipo si tenía por ejemplo en la primavera traía su uniforme pero si no pues el partido no se puede dar tiro de esquina a favor de novedades Alex ahí está este jugador que va a hacer la patadita ya está a media cancha rápidamente y el equipo de deportivo de la primavera atacando y ahí está cambiando de juego efectivamente estamos viendo ya muy cerca de la raya estás entrando la pelota disparo no nada aquí muy cerquita de nosotros se pelea el escérico y bueno pues balón a favor del equipo del deportivo de la primavera Alex está recuperando el jugador con el número 11 no el número 15 y es que si ves la va a despejar el equipo de de Fortin y ya el número 3 Laila hace un sombrerito al número 2 y le va a despejar vamos a ver el ¡Ahí va! la elasticidad del portero Marcos Jiménez una vez más salva al deportivo de la primavera de que le anoten el primer tanto hasta ahorita hasta ahorita en este momento don Ernesto el jugador el jugador del partido ha sido el portero de deportivo de la primavera sí Marcos Jiménez que de verdad está luciendo en grande allá cubriendo los tres palos y y de verdad creo que si no estaría yo mal ya tendría tiempo que me ha caído la primera anotación sin embargo tanto un portero de un lado como un portero del otro están haciendo hasta lo imposible porque su marco no sea invadido por el contrario y caiga la primera anotación ¡Qué taponazo ahí don Ernesto del número 2 el defensa ahí se cae el objetivo botado se barre con todo pero sí, sí fue duro esto le sirve para que no caiga la pelota más en su arco sí, efectivamente ahí está que dice adelante adelante le dio ley de la ventaja y lo está recibiendo el número 3 ahí está arriba cerca esta bala sin embargo todavía estamos cero por cero en este partido entre novedades Alex y Deportivo La Primavera Llevamos ya media hora del partido don Ernesto el minuto 30 el primer tiempo recordamos que es de 45 minutos así que ahora ahí está ¡Y va! el portero otra vez Marcos haciendo allá la chica la grande están apedrando el rancho dijeron por ahí y las pedradas muy fuertes el equipo del Deportivo La Primavera y es que como le decía se veía que el equipo el equipo de Fuertín ha tenido más la pelota don Ernesto y ahí está donde se están demostrando que efectivamente están apedrando más la portería sí, efectivamente amigo Isada ahí lo estamos viendo a la distancia vemos y sí el equipo de novedades Alex un equipo muy bien conjuntado ahí está el disparo cerca y una vez más el portero Marcos a número uno de las suyas allá y vaya que ha salvado el equipo ya de muchas ahí la está llevando pero se la roba el número seis y la va a volver a centrar y ahí está el portero otra vez nuevamente don Ernesto fíjate que este portero está mostrando cualidades inéditas para nosotros porque ahora lo estamos viendo que sí efectivamente ahí es uno de los jugadores que pues gustaría estar en cualquier equipo cualquier técnico estaría muy contento con él y ahí lo estamos viendo que está luchando para que su portería no sea invadida por lo contrario ahí va tiro de esquina la está a favor del equipo de novedades Alex le digo que el jugador del partido hasta ahorita hasta el momento es el portero del equipo de la primavera sí efectivamente Marcos Jiménez se está llevando la mañana aquí en el campo deportivo de fútbol de la primavera Veracruz allá va rápidamente hacer el tiro de esquina este despeje el tiro de esquina el tiro de esquina ahí va ahora sí vamos a ver nada cerca cerquita los tiros al arco han sido el 50% ya del equipo del equipo de Fortindon Ernesto de novedades Alex sí en verdad yo lo comentaba desde un principio el equipo se ve bastante bien bien confortado el equipo y yo creo que es un equipo que seguramente estará peleando los primeros lugares amigo Isaac bueno eso depende si ahorita la primavera piensa otra cosa no se me han dado las cosas pero pareciera que ahí está vaya este portero a este portero ya está bueno pero para otro que si estuviéramos en un campo en donde estuviera el rodeo el toreo imagínense ya estuviéramos gritando ole ole marcos 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 efectivamente ha sido el jugador del partido lo he dicho y lo voy a repetir porque hasta el momento ha mantenido su portería su portería cero cero su arco y ahí va otra vez y ahí va otra vez sale fíjate con el grito de fuerza yo voy yo voy efectivamente un partido es un momento limpio que se está jugando Isaac tanto por ambas escuadras ha habido alguna que otra entrada pero parte del partido se debe a eso a que se está jugando un poquito fuerte y bueno pues desde luego que ambas escuadras pues quieren anotar el primer canto claro que sí don Ernesto y es que a pesar de que ya llevamos 34 minutos que está jugando muy bien vamos a ver para la segunda parte cómo se comportan ambos equipos hasta ahorita ya ahí le está marcando falta el pie y es que si le pega pues son muy cerca del rostro juego peligroso le marcó el juego peligroso marcó el señor árbitro el señor Misael Rosas Méndez que es el árbitro central de este partido le subió además el pie y pues ahí están las consecuencias efectivamente sí es cierto cuando el defensa con el número 2 del deportivo la primavera recibió esa patada ahí a la altura del pecho y bueno ya la va a despejar la primavera le está echando échale ganas porque ya no rebasan en media cancha por cierto vamos a invitarnos para que el día de mañana nos acompañen en la voz deportiva a partir de las 7 de la noche a través de la página de Cuitlalaya y Canal 56 Televisión de Cuitlagua claro que sí don Ernesto no se lo pierdan la voz deportiva como el equipo de Fortín ahí la está llevando ahí está vamos a ver nada pero tuvo que ver don Ernesto que el portero aún en el último momento hizo todo para que el jugador por el momento parecía como si fuera penalti sin embargo no el árbitro dice no nada y siguen las emociones pero sí estoy notando ya está a punto de caer el gol don Ernesto pero todavía el invitado no llega no llega y bueno ahí la está recuperando el número 8 y la va a centrar o intenta ingresar ya al arco central vamos a ver digo al arco ya me estoy yendo a la central no no imagínate y ahí está el central efectivamente tendiendo este disparo que pasa por arriba de la portería ya la mandó el marco de deportivo a la primavera por ahí pasó este escérico rápidamente ahí el portero va a hacer lo va a despejar pero es el defensa que la despeja es el defensa quien viene a despejar este balón pero si el partido estaba movido don Ernesto ido y vuelta aunque ahorita ya en estos últimos minutos la ha tenido más el equipo de Fortino hay una falta marco el árbitro a favor de novedades Alex pero no nada dice el balón tiene que quedar aquí donde yo digo no donde usted dice claro pues es la máxima autoridad en este partido y bueno pues es que ahí sigue atacando el equipo de novedades Alex está tomando la delantera y está cayendo el primer gol se había venido porque ya le estaban apretando mucho y como que la defensa dejó de atacar bonito y bueno pues ahí está ya cayendo el primer gol en este partido a favor del equipo novedades Alex que está ganando el partido a fondo de un gol contra cero y parece que ya va a hacer cambios en el minuto 37 aproximadamente cayó el gol el primer gol el primer gol así es así que perfecto pero ya se venía veniendo porque le estaban tirando mucho al arco ya era mucho lo que estaba haciendo el portero Marco el portero Marco Jiménez pues ya había salvado muchas lo comentaban que era solamente cuestión de tiempo porque si efectivamente el equipo de novedades Alex estaba atacando bastante y bueno ya no se sentía lo duro sino lo tupido señor Isaac pero ya hicieron el cambio necesario ya uno de los jugadores que ya estaba cansado ahí el disparo fue rumbo a la portería pasa por arriba de la portería contraria de novedades sales ahí el portero Marco Polo nomás vio pasar y apareció con Ernesto fueron dos cambios dos cambios de jugadores ya estamos dos nuevos ingresaron bueno pues estamos llegando al final del primer tiempo es de 40 a 40 minutos para que así se lleven una idea y efectivamente a la distancia el portero nos queda un poquito lejos pero pues prácticamente para nosotros es imposible bueno pues amigos aficionados al fútbol estamos a punto de arrancar el segundo tiempo que haya éxito para ambas escuadras adelante señor Misael Rosas Méndez árbitro central bueno pues en este momento ya se hicieron los cambios de los equipos del terreno ya va el portero es el que nos faltaba don Ernesto sin portero pues no sin portero no podíamos este a llevar de efecto y es que el portero el tremendo Marcos Jiménez estaban todos menos en el juego pero se lo tiene merecido porque fue de los jugadores que más estuvo trabajando en este equipo ahí está el técnico ahí está el técnico dando indicaciones de cómo se tiene como ver el equipo si efectivamente de parte de Fortín que sería un equipo de fútbol sin técnico eso sí eso sí es como si me dieras a comer un buen platillo pero me lo da sin sal vaya que ya fue el primer reflazo y ahí cerquita de la portería querían sorprender al portero desde la media cancha pero dice Marco Polo no no aquí estoy estoy bien centrado momento no intentes de hacer algo indebido estamos arrancando prácticamente segundo tiempo estamos del minuto uno el minuto uno arrancando este partido agradecemos a las personas que de alguna cierta manera nos hicieron o nos permitieron estar en este partido que se está jugando aquí don Ernesto si fíjate que muchas gracias a toda esta gente que hizo posible el director técnico del equipo del deportivo de la primavera a la familia rico también de Cuitrago de Veracruz muchas gracias por su apoyo para estar aquí presentes en este excelente partido de fútbol amigo Isata claro que si don Ernesto cuando el equipo el equipo sigue atacando el equipo el equipo de Fortín cuando está el árbitro marcando saque 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 de banda recordamos que está cayendo el equipo de deportivo la primavera al fondo un tanto contra cero cuando lo están cometiendo falta allá casi casi en el tiro de esquina si efectivamente Isata déjame decirte que el equipo de la primavera se ve un buen equipo de hecho no se ve es buen equipo es buen equipo desafortunadamente en estos momentos si está cayendo un golpe contra cero ahí el señor Misael hace sonar su silbato y ahí ataca el equipo de la primavera donde el equipo de la primavera ya hizo varios cambios don Ernesto si no efectivamente si es cierto lo que pasa que lo que te comentaba hace unos momentos Isata al no tener los números correctos y a la distancia lo no traen es bastante difícil para uno poder al respetable informarle de que cambios son pero si pedimos una disculpa y es que ya lo sabe usted también desde que se inventaron las disculpas se acabaron todos los presupuestos de pollo así es que no hay ningún problema mando saludos a mi amigo Jerónimo hablando de pollo saludos a mi amigo Jerónimo ahí la tiene se la está quitando el defensa creo que no dispara tiempo porque esos segundos que pierde bueno le exigían al árbitro que marcar una falta no señor dice no nada 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 jueguele jueguele ahí es el saque de portería por parte del equipo de novedades sale pero pues ya el equipo deportivo de la primavera está dando indicaciones o inicios de que más bien quiere salir adelante empatar el marcador cuando menos en estos primeros minutos el equipo deportivo de primavera está atacando más ahí le está soltando el portero pero la recupera rápido del equipo el portero el tremendo marco sí efectivamente marco Jiménez con el número 15 está despejando rápido don Ernesto para recuperarla ya el número 11 del equipo de la primavera la está mandando allá ya se le va la pelota la recupera pero se le quita el jugador el número 6 la recupera del equipo de Fortín la está despejando rápidamente la recupera el número 20 y el equipo de novedades sale sigue atacando bastante fuerte ahorita la lleva el jugador es el número 14 le vemos en su pantaloncillo la está mandando la despeja la defensa daniel y la está mandando arriba de la portería bueno va a ser entonces es sacrimeta para el equipo de la primavera el deportivo de la primavera y ahí como siempre va a despejar este jugador del equipo del deportivo la primavera y bueno ahí está ahí están jugando en estos momentos allá tres cuartos de cancha sin embargo están en terrenos ahora del equipo de novedades sale allá va el centro en la cabecera bueno ya la sacó para más rápido la viene a sacar el número 3 del equipo del equipo de Fortín estoy notando que ahora el que estaba como director técnico ya está en el terreno de juego jugando y es uno de que acaba agarrando ahorita el balón ahorita lo acaba de tomar bueno no sabíamos si era el del director pero si estaba dirigiendo en esos momentos así es que recuerde que aquí todo se vale todo se vale menos perder menos perder efectivamente don Ernesto se vale todo menos perder cuando ahí la estás entrando la estás agarrando se le va a la pelota la estás marcando falta le cometieron falta al portero del equipo la primavera y la va a despejar rápidamente el jugador allá le está haciendo señas que la lance a sus delanteros dice ahí llegó hasta media cancha la está recuperando el equipo de la primavera la tienen fácil vamos a ver qué hace allá están hablando bueno le regresa la pelota hasta media cancha la está recuperando y la recupera el equipo la cometió falta para Fortín don Ernesto el número 14 le están cometiendo falta en el lateral Arturo Meneses está haciendo buen trabajo ahí porque de verdad que ha llegado metralla de la buena y ha sabido cómo salir adelante mire que estamos teniendo un buen clima don Ernesto para este partido en otras ocasiones haría un buen solazo y con lo que acaba de brisar anoche o llover estaríamos no ahorita inclusive están cayendo como unas gotitas leves la siento pero no no creo que vaya a llover en los próximos 20 o 30 minutos a los que si le pedimos que tomen sus precauciones es a los que viven allá todos los que son de Miami Estados Unidos Texas si efectivamente Mississippi va a entrar un huracán muy fuerte que va en categoría me parece que 4 o 3 imagínate una categoría bárbara aquí apenas acaba de pasar aquí en la zona de Cuitlágua pues hizo poco pero en otro lado este es otro huracán acá acaba de pasar uno y repito acá nos tocó los estragos aquí para nosotros pero si en la zona norte del estado de Veracruz si fue algo fuerte acá nos tocó los pocos estragos de Grace si efectivamente así es y que por cierto en otros estados hizo destrozo por ejemplo estado de Puebla claro que si cuando se está lanzando ahí la defensa y el número 3 la revienta vaya que te digo que el deportivo de novedades Alex si está fuerte este equipo la fue agarrando como iba bajando y ahí la mandó volar no si la verdad ya que de una patada diestra y siniestra ahí está despejando rápidamente el equipo deportivo La Primavera la va a recuperar el número 15 bueno el número 11 ya el número 3 el defensa la saca la manda para tiros de esquina si efectivamente lateral derecho fíjate que está trabajando a todo lo que da y yo veo al central a Juan Carlos y a Hugo que sí y la verdad están meneando el esférico ahí va a hacer un tiro de esquina el portero tranquilo toma el balón y allá se juega tres cuartos de cancha pase para el portero ahí ya lo está sacando con su defensa hasta estos momentos el marcador oficial está ganando el equipo de novedades Alex a Deportivo La Primavera un gol contra cero amigo Isaac eso sí Dog Ernesto estuvieron insistiendo hasta que hasta que cayó el gol en el número 37 del primer tiempo sí exactamente minuto 37 ya cayó ahí están regresando la pelota con los defensas a ver si no se la roban tiene el número 20 ahí le está dando fácil para que y la recupera uno de los defensas el equipo de La Primavera sí fíjate bien ahí haciendo un bonito juego el número 15 del equipo del jugador del equipo de La Primavera ahí se entra y bueno efectivamente muy bien pero vaya la defensa que está con todo vaya que ahí se cruzaron fíjate que el hombre que tenía el balón lo deja salir porque sus compañeros le gritan pero desafortunadamente para ellos era tiro de esquina y ahí lo van a ejecutar en estos momentos se ejecuta ahí está y cerca y sigue atacando el equipo de La Primavera el disparo rebota sobre un jugador y allá se va el balón a tres cuartos de cancha allá lo toma el portero del equipo de Novedades sale perdón el equipo de La Primavera de La Primavera toma ese balón y sigue en las hostilidades allá a tres cuartos de cancha amigo Isagate claro que sí cuando yo lo llevo el equipo de Sportino que Ernesto la centra está cayendo dice levándote no hay falta y bueno ya la recupera el equipo y la lleva ahí el jugador para centrarla ahí está bueno se le va un poco larga jugador número 11 fíjate que ahí estaba el empate ahí tenía el empate pero creo que no la midió no la supo medir y se le va un poco largo la pelota pero ahí estaba bueno para el empate sí efectivamente ahí la lleva el jugador con el número 13 hace en su camiseta vamos a ver qué hace le quiere recuperar la defensa de la primavera don Ernesto efectivamente pero el jugador con el número 13 el delantero ahí la está queriendo salir y salió ya efectivamente vamos a ver si la centra y es que el equipo la defensa de la primavera no lo está dejando ya la está recuperando la pelota ahí baja el número 11 la recupera el número 22 y vamos a ver si tira el portero don Ernesto vuelve a salvar ahí el portero vaya Marco Marco Polo le dice que no sigue que sigue que siga el juego quería que le marcara ahí algo pero no va a dar el árbitro Miceel está muy muy atento a la jugada claro que sí don Ernesto cuando ya la defensa de la primavera ya está empezando a sacar la pelota pero ya vemos que empieza un poquito más a jugar el equipo de la primavera y el portero una vez más y es que ese es el problema don Ernesto que en el primer tiempo casi la primavera no llegó sí exactamente sí cierto ahorita como que el cambio de jugadores y la estrategia le están funcionando un poco mejor porque ya está llegando más a la portería así es amigo y sabe aquí lo estamos viendo a la distancia y ahí listada y gol gol del equipo de la primavera y está empatando las acciones a un gol por bando en el minuto 13 minuto 13 del segundo tiempo está cayendo el gol del empate uno por uno allá en el minuto 13 por cierto minuto cabalístico pero le estaba yo diciendo que ahora ya la primavera se había puesto más como que se pusieron las pilas los muchachos se pusieron las pilas y ahí fue el cambio de actitud dentro de lo que podía acontecerse ya en el terreno y es que esto se debía que el equipo de Fortín bajó bajó un poco su intensidad y mire ahí están las consecuencias si efectivamente ya estamos en el minuto 14 y estamos uno por uno cuando vemos ya está calentando pero allá también hay un jugador del equipo del equipo de la primavera cuando está en este centro la defensa la está sacando y allá le está recuperando el equipo de Fortín se estaba queriendo dar la vuelta y vaya y falta falta le está marcando el equipo novedades Alex están marcando una falta ahí don Ernesto ahí es rápidamente el árbitro Misael Rosas lo conviene de palabra prácticamente como diciendo tranquilos tranquilos estamos jugando tranquilos para que se hace más para que meterse en problemas pero que necesidad dice por ahí un canto que necesidad que necesidad había de todo esto ahí está una falta en los linderos fuera del área ahí va el disparo la pelota abandona el terreno saque de meta para el equipo del deportivo la primavera vamos a ver porque el equipo de la primavera empieza a querer jugar más ya está tirando y el gol no más cerca cerca la bala y ahora y ahora el árbitro está marcando tiro de esquina el equipo de Fortin no está preocupado ahora porque se cambiaron los papeles se invirtieron los papeles el equipo de los primeros es el que está atacando y vaya que vamos a ver si la centra la está regresando la quieren centrar para que uno de los delanteros la empuje ahí está los jugadores que acaban de entrar el número 15 la quiere recuperar si la recupera le están marcando falta desplazamiento le está diciendo efectivamente el árbitro es lo que está marcando un desplazamiento así que ahí va a favor del equipo de la primavera y hay opción de gol vamos a ver qué es lo que sucede porque estos son los momentos más interesantes del partido claro que sí don Ernesto y ahí está marcando los pasos para que se ponga la defensa que hasta ahí le está marcando se pone a la distancia reglamentaria ahí el árbitro le dice no es que es así y tiene usted que obedecer recordemos que no se pueden poner más cerca porque un pelotazo así no y estoy de acuerdo a la distancia en lo que debe de ser así que ahí está ya sacando y fácil para el portero a las manos prácticamente estamos uno por uno en este partido entre el deportivo la primavera y novedades Alex Deportín de los Flores Veracruz y es que don Ernesto el partido ya se está dando ida y vuelta por cierto en el fútbol profesional de Cuitlaco ya vienen los partidos de está cayendo el gol del equipo visitante novedades Alex una vez más se puede adelante ahora está ganando dos goles por uno y es que no se lo esperaban pero ahí el jugador con el número tres rápidamente evitó al defensa don Ernesto minuto 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 18 minuto 18 minuto 18 está cayendo el segundo gol no fue el número 8 don Ernesto en su casaca si el número 8 y el número 8 es el que metió el gol ese claro que sí ahí están estos momentos vaya que sí pero fíjese cómo se dan las cosas cuando el equipo de la primavera tuvo para meter el segundo gol se le pues ahora sí que desaprovechó esa oportunidad los goles que tú nos metas te los va a meter el contrario y ahí están los resultados de esos momentos que el equipo de novedades Alex ya metió el segundo tanto y ahora ya está ganando al minuto 18 dos goles contra uno y eso que fíjese que empezó a atacar más el equipo de la primavera efectivamente ahí van a hacer este despeje tres cuartos de cancha efectivamente ahí está la falta del defensa de la primavera dos goles contra uno a favor del equipo de Heredé de Sales de Fortín de las Flores de la Cruz le está marcando que entre la asistencia o va a haber un cambio está entrando ya el cambio del equipo de Fortín de novedades Alex cambio por el equipo de novedades Alex está saliendo el número 6 efectivamente estaba atacando más amigo Isar claro que sí don Ernesto bueno pues ahí está tirando el defensa está sacando la pelota rápidamente no deja no si salió le está marcando tiro de esquina ahí está el tiro de esquina fácil para la defensa de la primavera y le está despejando la está recuperando la está recuperando el equipo de Fortín el jugador y bueno ahí está tirando pero nada le está diciendo que la está rebanando y es tiro de esquina efectivamente fíjate que ya entró Fernando en lugar de Juan Carlos y bueno pues se están reforzando más las líneas porque es el momento que no te entumas amigo Isar pues ahorita que ya se pusieron arriba del marcador y que ven que ya está llegando más el equipo de la primavera don Ernesto tienes que amarrar el resultado de cierta manera porque ya estamos en el minuto veintiuno minuto veintiuno del segundo tiempo perdiendo el deportivo la primavera dos goles contra uno una transmisión originada desde la primavera de la cruz solo zurdo solo güey su peña 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 ya le está sacando la defensa vamos a ver si el delantero se pone buzo el número nueve la quiso de dar de taquito de taconcito y la perdió me acordé del señor Cuauhtémoc Blanco hay amigos aficionados al fútbol vaya que esto está interesante y ya el astro rey empieza a asomarse y a decir yo también estoy presente y fíjate que si se sienten las inclemencias del astro rey como de lo comentaste unos momentos para ser dominguito don Ernesto y que no está lloviendo está muy bien perfectamente bien clima perfecto para jugar al fútbol y ahí el portero no quiso meterse en problemas y la manda a tiro de esquina efectivamente por el lado de la derecha se va a cobrar este tiro de esquina y es que el equipo por momentos parecía que ya estaba dándole la vuelta al resultado en el cual estaban perdiendo 1 a 0 después empataron y estuvieron a punto de marcar el segundo tanto y pues la dejaron ir y al equipo de Fortín se puso las pilas y ya se puso arriba en el marcador recuerda que la victoria es nuestra ahí está el portero la estamos despejando rápidamente para su jugador pero la defensiva que tiene el equipo de Fortín recuperó la pelota bastante fuerte y no está dejando que llegue nada a la portería vamos a ver qué pasa cuando el equipo deportivo de la primavera está atacando ya están dentro del área dice el hábito tiro de esquina ahí está marcando tiro de esquina don Ernesto cuando el defensa con el número 3 que no dejó que llegara efectivamente porque ya se estaba colando este jugador si así es y es que no quieren el empate nada así que los dos conjuntos están luchando por el triunfo ahí viene balón que abandona saca de meta saca de meta para el equipo de novedades Alex un partido que ha estado bien jugado hasta estos momentos creo que la victoria está siendo justa para el equipo de novedades Alex porque han luchado lo han buscado y ahí están los recitados claro que sí don Ernesto ahí sale el despeje de portería ahí se va en banda la defensa pero él está metiendo un empujón y lo ve el árbitro y ahí viene la primera amarilla del partido don Ernesto bien merecida diría yo ya va acumulación de faltas y pues aquí dice y por qué me está sacando la falta o la tarjeta amarilla más bien porque es que sí le pegó y lo hizo intencionalmente ¿por qué me está sacando la amarilla? pues ya estamos viendo ya el resultado dice ya son acumulaciones de falta y ese es un empujón y este puede ser peligroso es un tiro ¿libre y directo? sí directo lo puede pegar porque un tiro al arco un tiro al arco que sí y ahí ya se colocó rápidamente la barrera el portero está en posición allá va el disparo vamos a ver vamos a ver que está marcando dice falta y parece oye por un momento parecía el tercer gol del equipo visitante y parecía penal también pero no eso fue al revés la jugada y bueno vamos a ver que ya la lleva ya la lleva un jugador número 22 pero la defensa está que rápidamente pierde pierde ahí el esférico increíblemente y el equipo de novedades Alex jugando como al principio claro que sí don Ernesto ahí lo está recuperando el número 8 que notó el segundo gol y casi vaya portero una vez más ahí está metiendo el gol el tercero de la mañana 3 por 1 ahora está perdiendo el deportivo de la primavera y lo curioso don Ernesto que es el mismo jugador que anotó la segunda anotación ya lleva 2 lleva 2 en el minuto minuto 26 está en cambio de jugador así que en el minuto 26 entra el número 24 por el equipo de de novedades Alex entra el jugador con su número 24 java 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 se llama no de ninguna manera no no creo ahí lo tenemos y ahí vaya riflazo no nada arriba de la portería digo saca de meta para el equipo el equipo el equipo de novedades Alex y es que muy difícil que desde ahí te haga un gol don Ernesto y más si le pegas un punterazo así muy difícil y viene entrando al número 24 la quiere hacer el solito pero no le está saliendo le está saliendo tiro de esquina se quiso estrenar rápidamente y es que ya el marcador ya está 3 a 1 efectivamente si es cierto una loza bastante fuerte tomando en cuenta que ya estamos muy cerca del minuto 30 a escasos 15 minutos de que termine el partido y son dos goles de diferencia amigo Isabel no estos son de 40 minutos don Ernesto así que es menos pues entonces se complican las cosas para el equipo de casa y es que ahí las individuales han hecho que el equipo de la primavera don Ernesto mucho gente individual ahí dentro del equipo no tiene que jugar más en conjunto para que esto no suceda el individualismo es lo que está haciendo que el equipo de la primavera no le fragan las cosas como deben decir eso y que también tiene buena defensa el equipo de Alex de Fortin y es que todo eso tiene que ver con Ernesto si efectivamente también tiene que ver el técnico cuando hizo sus movimientos si la verdad si y déjame decirte que aparte de la derrota de los tres puntos que triste es perder en casa claro que si don Ernesto cuando el número 22 ahí está haciendo todo lo posible pero no ya le quitaron la pelota y fíjate que hubo otro empujón y sin embargo el árbitro no marcó nada ahí está la defensa del equipo de Fortin ya saliendo él solito pero la recupera rápidamente el equipo de la primavera el deportivo de la primavera ahora vamos a ver que hace este jugador la está centrando pero hoy la defensa está tan atenta el balón que abandona y viene otra tarjeta amarilla vamos a ver para quien se la está marcando así que nuevo es Férico ya que el balón atravesó la carretera central a la distancia parece que es el jugador con el número 17 efectivamente vamos a ver el número 11 efectivamente y es que aquí la distancia no nos permite pero ya le vimos que es el número 11 que se lleva otra tarjeta amarilla y ya tiene el equipo de deportivo de la primavera dos amonestados y contando y va la asistencia rápida ya a ver que le está sucediendo y es que a la distancia parece que es el defensa con el número 3 don Ernesto del equipo de Fortín quien salió ahí con un golpe si efectivamente digo Isabel y fue un golpe bastante pero ahora si bastante fuerte ahora hay que ver cuantos minutos agrega si porque eso ya solamente queda en manos del señor árbitro ya van varios minutos ahí que también y creo que ya no va a poder jugar ya no va a poder jugar creo que es todo va a ser todo el que le llevaba el agua pero le dijo que ya no regresan parecía que estaba diciendo que ya no pero le decía ya no al niño ya no al niño efectivamente o sea que que ya no le llevara el agua parece que ya está bien la defensa el del número 3 en su camisa las manos ahora van contra el tiempo y la está mandando a más de media cancha allá le está recuperando la defensa rápidamente del equipo deportivo La Primavera la mantiene hasta que se la roba el número 8 que este el número 8 está haciendo estragos ahí en el y le hace una finta a Don Ernesto y la sigue manteniendo la pelota hasta que la hasta que se la roban y ahí viene vaya ahí vamos a ver si la marca falta no dice que no la está volviendo a recuperar el equipo deportivo con el número 20 la lleva y ya se está aquí queriendo quitar la defensa rápidamente para mejor ir una mano sin embargo no marcan nada y ya están llegando hasta el otro lado del campo y parece que ahí está se acerca el equipo de La Primavera ahora son 3 por 2 cuando menos pensó el equipo mire Don Ernesto no está cayendo el gol efectivamente esto se pone 2 a 3 en el minuto 32 cae el segundo gol para el equipo deportivo La Primavera en el minuto 32 el gol número 2 ahora están cayendo 3 por 2 y ahora está recuperando rápidamente el deportivo de La Primavera cuando la lleva y la conduce el número 15 y la está tirando lejos donde la defensa la está bueno la está despejando ya no está dejando que llegue no quieren el empate ahí la intenta recuperar el número 22 le dice marca le falta lo que a veces no entiendo Isaac como ahorita el disparo que acabamos de ver si tiene gente que puede hacer un mejor disparo ¿por qué no cederle el balón y no querer hacer las cosas uno solo? y lo que pasa Don Ernesto que a veces si vienes fino con los tiros pues se te puede dar por lo pronto está cayendo el equipo de La Primavera 3 goles contra 2 claro que sí Don Ernesto y ya le está recuperando el equipo el equipo de Fortín vamos a ver si amenaza con otro gol no la banda muy cerca de hecho la amenaza se cumplió el gol no cayó pero la amenaza si fue hecha pero no se ha no ha bajado la guarda el equipo de novedades Alex de Fortín es que no ahora vamos a esperar a ver qué es lo que pasa la reacción del equipo de La Primavera porque sigue cayendo 3 goles contra 2 claro que sí Don Ernesto pero ahí está a ver si le marca le está cayendo un jugador de La Primavera el árbitro no marca nada y es que no lo ha visto todavía no lo ha visto no lo ha visto él sentía que fue un manotazo el jugador del número 11 ya lo volteó a ver pero como que no lo convence y ya están tirando otro jugador allá el número me parece que el 1 fíjate que ahí el árbitro va a pedir el balón porque seguramente va a hacer un bota tierra claro que sí porque estaba un jugador tirado del equipo de La Primavera claro que sí entonces vamos a ver ahí que es lo que si efectivamente y así lo hizo y vamos a ver que es balón para el deportivo novedades Alex y es que al parecer ya el equipo está marrando el resultado y ya la tiene el jugador número 8 que ha notado dos goles y está queriéndose llevar a la defensa rápidamente se está ingresando al centro y no se la quitan de último momento las defensas ya este número 8 un gran jugador ha hecho estragos ahí como ha querido ahí entra la portería don Ernesto y es que quieren meter otro gol para que estar más tranquilos si el empate está más cerca por parte del equipo de La Primavera y había que tomar en cuenta que ya son los últimos minutos entonces pues todo sería posible en este encuentro y ahí el número 22 mete el pie más duro y le llega a su jugador el número 15 si fíjate que si Balón que abandona el terreno y va a ser para el equipo de novedades Alex de Fortín y la está esperando rápidamente la defensa ya la está recuperando el mediocampista con el número 4 y allá la defensa viene del equipo y ahí vamos a ver no hombre un disparo criminal al cañal al monte a donde nadie la pueda ver y eso es cuando más necesitas don Ernesto es cuando más te atacan los nervios la desesperación de que vas abajo en el marcador tú necesitas empatar a como de lugar ahí escuchamos los gritos de los compañeros de banca del equipo de novedades Alex está la falta vamos a ver qué dice nada y es que el jugador dice que le está metiendo la mano al jugador número 8 que es el que lleva dos goles don Ernesto efectivamente ha sido una pesadilla para el equipo del deportivo de la primavera la tiró donde nada había nadie ni siquiera creo que un jugador nada y vaya que qué partido de veras a final de cuentas emocionante está el partido claro que sí don Ernesto y no porque el equipo de casa vaya cayendo sino todo lo contrario porque los dos equipos se han brindado en el terreno y están dando un buen espectáculo eso es lo que a veces a los equipos de otras categorías de otros se le exige que den todo en la cancha sí efectivamente porque a veces pareciera que nada más van a a perder el tiempo hoy en la cancha ahí estamos viendo a este número 3 del equipo del deportivo novedades Alex cuando yo la lleve el jugador con el número 20 la recupero otra vez el 3 la mantiene la retiene la pelota la defensa está con todo y quiere conseguir la falta pero no sin embargo lo que sí gana es un saque de banda el número 16 ahí lo estuvo manteniendo ahí está con balón dentro del terreno y bueno y sigue el número 20 le cae el número 8 quiere volver a ser de las suyas el 24 campeón el centro de verdad que está luchando en serio sí es delantero y ya la lleva el número 11 vamos a ver qué hace si anota el gol o no vamos a ver qué marca dice que nada se está dejando caer el jugador y llevaba la oportunidad de empatar efectivamente ahí quiso engañar al árbitro sin embargo el señor Misael dice no nada jueguele usted se cayó solo ya está fuera esa pelota tremendo pillín con el número 15 ese que tomó esa pelota y aquí viene con su número 20 en este saque de banda estamos en el minuto 38 don Ernesto a dos minutos de que acabe este partido repito todavía falta ver lo que el árbitro agregue claro que sí don Ernesto por los minutos consumidos ahí en las faltas que falta acaba de cometer el número 24 le fue duro y tupido al jugador tanto es así que las quejas del jugador y es este número 16 que le cometieron la falta sí efectivamente a la distancia parece ser Sergio Cañedo vamos a ver porque respeto como hubo cambio de playeras pues ya prácticamente ahí se perdió todo y le va a despejar el número 15 fácil ahí el portero es fácil este portero Marco Polo Fragano otra vez este número 8 que la verdad ha hecho estragos ahí a la defensa a los jugadores no ha dejado que efectivamente no ha dejado nada dos goles de él mantienen la victoria del equipo de Alex y novedades de Jotil ya la recuperó el portero efectivamente y ya la tiene el número 3 y se saque de banda para el equipo el equipo el equipo de novedades y Alex deportiva efectivamente si es cierto este número 3 que también ha jugado muy bien y el número 8 la estaba ahí vamos no la defensa estaba viendo rápidamente vio las intenciones negras del equipo el otro y mire este jugador 8 que le digo que juega muy bien malón para el equipo de la primavera han sido muchos los estragos que ha hecho este jugador si efectivamente pues el agua también nos dejó con Ernesto estar de cierta manera aquí un clima afectable un clima casi porque ya estábamos pensando que va a pasar vamos a ver que hace ahí está la estás entrando y está marcando el final del partido triunfo ooooh ooooh Gracias.